El bloqueo bajante Dejo ponerlo ahorita mejor Ya no puedo esto ¿Ahora que vengo? No se papi si... Ah, ya acabo de ver la lista Esta hora dicen La cajita de la cajita 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 ¡ looks at home No, car Eagle! ¡Mamá מere! ¡Mamá! ¿Qué carón lostt zum0 imagino? El 2 puede gole ¿ what he 있고요 el área se ruso se ha vuelto en la zona que se ha vuelto se ha vuelto se ha vuelto a la zona se ha vuelto al marido al marido se ha vuelto Patrón Turbo nos tocó Nosotros tenemos los Santos de nuestro lado ¿Tiene gente? No, no, voy a ver Otro bañillo Sí, cuando estamos posicionados Aquí está firmado ¿Dale? Está firmando, yo creo Está firmando ¿Están listos para empezar? ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!